Era un marquís color gris, el que Manuel manejaba Con él venía Sanomón, venían de Guadalajara Leirán un clavo de polvo y una pistola escuadra Se embarcó una patrulla y el alto les ordenó Los llevaron con el jefe, que enseguida contestó El saco me queda grande Y pa'l cuartel los mandó Un militar les pregunta que de dónde la traía Manuel contestó enseguida El polvo y el arma es mía Pueden soltar a mi amigo Que esto nada sabía Y les vendaron los ojos y los echaron pa' dentro Con un montón de amenazas Vilmente los sentenciaron Otro día por la mañana El cuerpo les quicharrearon Con las costillas quebradas Salomón le murmuraba Que de nada les valía Aquella cruel calentada Colgado de las muñecas Y ese gallo no cantaba Que crueles castigos dan Agentes y militares Algunos hacen lo mismo No más que con credenciales Son aguas del mismo chiarco Y se hacen que nada saben